¡Hola Rin! Mi encantador Violetito, hoy te traigo este video muy cortito pero muy interesante. Así se vivió el majestuoso espectáculo de la pirámide de Cuculcán en el Zócalo. ¿Quieres ver qué tal estuvo? Sigue viendo el video. En la réplica de la pirámide de Cuculcán, de 15 metros de altura, se iluminó en el Zócalo de la Ciudad de México. Es parte de un espectáculo de luz y sonido de 360 grados en 2D y 3D, dedicado al pueblo maya y a Felipe Castillo Puerto. En una ocasión, un joven carretonero del pueblo de Motun, Yucatá, conoció las lunas de la gran ciudad maya de Chichén. Aquel joven se llamaba Felipe Castillo Puerto. Tan un simbático peligro visitante, andando por ese camino visitante, trabajando como ustedes trabajan para ganarme el sustento original de estas lunas de mi hijo. ¿Por qué no vienes un estando a los Chichén? Para que veas las grandes obras hechas por los grandes obstantulos. Ahora, no vienes carros en el pueblo por unas horas, y llegué a las luces, no puedes prestarles a que estén en mi corazón. Pasé cuatro días, lloré en este lugar, y en muchos otros. Cuenta el Popolvú, la mitología maya del pueblo de los Chichés. Cuenta la creación de los hombres del maestro. Cuenta el Popolvú, la mitología maya del pueblo de los Chichén. Y que se vean las luces, hicieron a los hombres. De tierra, de lodo, hicieron la carne del hombre. Pero vieron que no estaba bien, porque se decía que estaba al alma. No tenía movimiento, no tenía fuerza. Se caía, no movía la cabeza, no podía venir hacia atrás. Se parecían al hombre y hablaban como el hombre Poblaron a la superficie de la tierra Exicieron ese infinito Tuvieron hijas, abrieron hijos, los muñecos de palma Pero no tenían nada Ni entendimiento No se acordaban de su calle Caminaban sin fruto y andaban a la casa Sus piedras eran neve Sus pajillas de maga Sus ollas, sus perros, sus pavos Todos hablaban Todos, tantos cuantos sabían Manifestaban He aquí el comienzo de cuando se celebró consejo acerca del hombre De cuando se buscó lo que entraría en la carne del hombre De Pashir, de Kallalaz y Llamados Y vieron las mazocas y las mazocas blancas Estos son los nombres de los animales que trajeron la tu vida Yama, Yama, Yichi, E, Hidó, Gatrón, Coyote, Otorna y Hueco Y de esta manera se llenaron de alegría Porque habían descubierto una hermosa tierra llena de leyes Abundante en mazocas amarillas y mazocas blancas Y abundante también en mucho cacao Enumeraban los sabores de los rojos Las frutas Los frijoles La carne Los animales enseñaron Y volviendo entonces las mazocas amarillas y las mazocas blancas Hizo Echino carne en una heridas De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne Oyeron, anduyeron, hombres buenos, hermosos, rostros de varones La memoria fue, existió Entonces existieron también sus esposas Vivieron y sus mujeres Y los dioses celebraron el consejo Así, durante su sueño Los cuatro recibieron mujeres verdaderamente leyes A los de su verdad Sus mujeres existían Sus corazones se reforzaron la libertad Y a causa de sus esposas Así fueron creados nuestros abuelos Nuestros padres Por el corazón del cielo Por el corazón de la tierra La civilización maya progresió En lo que hoy son los estados de Yucatán Quintana Roo Campeche Tabasco Y Chirapaz Los países de Guatemala Y el Lice Y el Ociente de Octubre Y el Salvador Hace al menos unos 4.000 años Grupos de recolectores y cazadores Iniciaron su vida en Yucatán Con el invierno Fueron creando sus propios carteres culturales Ocuparon una mayor extensión territorial Y se intensificó el intercambio cultural y comercial Con otros pueblos mesoamericanos Por lo que era tenido un buen sobrelojado La mayoría de la población Se dedicaba a la sienta de maíz Mejol, carabaza, chile, tomate y cacate El tributo que entregaba A la historia de la clase vigente Y a los instructores y escultores De los recintos ceremoniales Artesanos, pintores Y escritores de los códices Una de las más imponentes Jujos construidas por los antiguos milímetros Su mayor esperador Tuvo lugar entre los años Unocientos y doscientos De nuestra era Cuando llegó a ser habitada Por más de 50 mil personas Es en la ciudad Cosmo por entreguidas Corazón de toda la provincia Los antiguos milímetros Los antiguos milímetros De la provincia Es una de las más grandes De las antiguas ciudades Centroamericanas En el menor de un mes La cabeza del franero De caritado Representa La perroja para el juego Un sacrificio mal Necesario Para la obra divina Esta construcción Está diseñada Para observar La obra de los cineses Los antiguos malos Fueron grandes observadores De los niveles Y desarrollaron Avanzados conocimientos Matemáticos Ciencias de los Végenos muertos Del mundo Utilizar el efecto Los cineses malos Son probablemente Los más complejos Que ha creado La humanidad Calcularon Con gran exactitud El cánico El ciclo del año Los eclipses Y el movimiento de Dios Cucumás O Cosa A partir del siglo XIX Por influencia Del centro de México Los mayas De Chichen Itza Integraron A su cosmogonía En su interior Existe un pasaviso Que lleva a dos Bóvedas Donde fue encontrado Una representación Del jaguar Animalizar a la navidad Y la escultura Conocida como Chacobor Un mobiliario ritual Que en su uso Y significado Sigue siendo un cambio El ciclo del siglo XIX Y el ciclo del siglo XIX Y el ciclo del siglo XIX Hay que decirles Que sin los trabajadores No existiría esta caridad Que sin los trabajadores No existiría este palacio Que sin los trabajadores No existirían los ferrocarriles Compañeros La tierra es de ustedes De ustedes que han nacido aquí Que aquí han crecido Que aquí han gastado su vida Y cortados en el campo Cortado pencas para el amor Y esa poderosa tierra Hace seis años después De construir esta gran pirámide Cien años después Después de la revolución Cien años después Las mujeres del país Los hombres del país Los indígenas marias Siguen construyendo Sus propios caminos Llegados y al lado ¡Fue la reacción! ¡Fue la reacción! ¡Fue la reacción! Gracias por ver el video.